muy buenas a todos bienvenidos soy fox mundi y aquí estamos seguimos en mountain blade en el supermod que cuidadín que se me ha creado bastante veces no sé si debe ser el modo o algo que falla no sé no sé en alguna batalla se me ha creado espero que no vuelva a pasar pero bueno gente a ver os explico un poquito cositas que he hecho he hecho un segundo grupo vale con benjen y hemos hecho un ejército un ejército que está por aquí el ejército de bran y podemos tener más a esto me lo recomendasteis en los comentarios y aquí lo podemos gestionar vale podemos añadir a más pero gastando influencia con mira con nuestros personajes no gastamos influencia ni para la cohesión así que esto súper bien y así podemos tener un ejército más tocho si no solo estaríamos a unos 90 95 soldados y mira podemos tener ahora mismo podríamos tener yo creo que unos 160 más o menos a ver todas las copas por aquí 75 y yo cuántos puedo llevar 87 pues más o menos no bastante bien me gustaría sediar un castillo vale que me habéis contado también los comentarios muchísimas gracias a todos de verdad que el tema de la milicia vale así lo podemos ver por aquí la milicia con digamos los habitantes del poblado del castillo de la ciudad de lo que sea y que claro las armas que llevan pues no son tan buenas son más fáciles combatir contra ellos así que se los podemos aniquilar lo importante es la guarnición depende la guarnición pues atacamos o no y también las reservas de comida porque podemos hacer un asedio y matarlos de hambre me interesa mucho eso también cositas que os voy a explicar porque yo voy avanzando en el juego vale porque si no se hace todo muy lento y tampoco va a durar mucho más esta serie me he comprado un arma súper tocha a dos manos a una mano y a dos manos que me ha costado unos 80.000 pavazos pero que va súper bien ya la he probado y bárbaro súper guapo a ver no sé si puedo comprar a ver una curación aumento a vale perfecto no sé si puedo comprar algunos caballos más que estén baratitos por ejemplo estos son monturas normales bueno me llevo unas cuantas y luego monturas de guerra que estaría bien por ejemplo estas vale un poco carillas pero bueno venga pagamos pagamos unos 10.000 pavos vale perfecto también tengo un me he puesto una barda chapada de estas que es muy pesada pero que también protege mucho al caballo vale por aquí ok pagamos por esto tenemos un montón de caballos quiero reclutar un poco más de hombres vale y si podríamos luchar contra un ejército de estos más pequeñitos para subir de de nivel de nivel el ejército porque también os explico tuve una batalla de mierda súper pérdica contra los lannister y fatal o sea todos los soldados que tenía experimentado se me fueron a la puta así que a ver si conseguimos voy a donar aquí a venjen vamos a donarle un poco los soldados de mierda que tenemos vale que yo no sé si puedo subir a ver aquí personalizado no puedo subir o subir de experiencia de rango sus soldados se puede hacer esto o tenemos que pillarlo todo a ver cómo se hace esto que no me acuerdo aquí no como creo que hay que hablar con él y hablar con el líder del grupo vale permite inspeccionar tus tropas podemos subirlas aquí a ver si me pasó todo lo puedo pasar todo sí pero no puedo subir el ejército bueno no pasa nada creo que le daremos un poco de todo vale le doy un poco de esto de de arqueros también unos cuantos puedo puedo aquí por personalizado no categoría por categoría no por experiencia cuando como es por tipo yo diría que es por categoría no la categoría es de más alto a estos deben ser los de menos papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap más o menos así vale todo esto está muy tocho esto que me sirva a mí y vengen oye pues que suba de experiencia lo suyo que no sé dejadme los comentarios si el ejército del compañero sube de experiencia sus soldados yo entiendo que si no espero que sí vale pues 142 no sé si combatir con un grupito pequeño de estos voy a quitar la cámara y venga le damos caña al tema que te rindas o bueno no que te rindas no muere o sube la experiencia de mis soldados bueno a ver tenemos a ver esto que es nada a ver pero el ejército del compañero está aquí o no están que estamos todos estamos todos no sé vale pues adelantemos los arqueros que suban un poco de experiencia mira mi espada creo que es bastante larga dios a ver a ver a ver a ver a ver vale que se adelante la infantería a ver vamos a rechazar un poco a estos voy a cargar a dios 202 que le he quitado vale 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 dios no no está súper tocha esta espada me gustaría un bueno ya está no vaya masacre también me gustaría cambiarme la lanza por algo mejor pero no sé no sé qué hay mejor me a ver aquí vale subimos a todos estos papá 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 no sé qué hay mejor te estás dejando ropas a valenme yo estos vale 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 y esto me esta mierda venderemos ok ok pasamos por los gemelos a ver si hay algunos reclutas interesantes podemos luchar contra esto rovers a ver que el rector castar creó un ejército ok ok como vamos de nivel por cierto que te vamos a dar donar aquí unas cuantas vale estos mismos y así recluto todo lo que haya o vamos de nivel aquí de clan y estamos a puntito ya de cambiar de pasar de categoría vale 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 perfecto y podemos tener un tercer grupo que estaría muy pero que muy bien habéis dicho también que debería cambiar a si eso sí que es verdad esto a lloren deberíamos cambiarlo pasa es que hay que llamarlo no crear una nueva caravana me parece me da bastante perecita sinceramente a ver si puedo pillar a este esto es 19 tiró y lo de 152 hombres nada mal y de comida vamos sobradísimos para ver a que me vais a servir para encenar a mi ejército a ver con qué me llevan van 7 de caballería adelantemos todo caballería que me siga no tengo mucha necesitaría aumentar la caballería la verdad pero bueno esto es lo que hay esto es lo que que hay ahí no se puede hacer más a ver ojito se viene golpe o casi carguen carguen a estos uf cuidado 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 ojo ya te ayudo muerto mátalo 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 vale muertísimo para que me sigan seguidme seguidme no lo metáis ahí vale dejemos que quedan dos espérate que quedan dos de estos árbol tocho eh muerto ya está no ahora que suba aquí experiencia de la infantería y ya está y listos hay bum bum haciendo de las suyas a que queda uno aún y yo muerto vale bien 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 vale 7 prisioneros me los llevo aquí veis vamos subiendo mira mira aquí caballería bien vamos deberíamos también cambiar algunos a ballesteros o a arqueros que tengo poquito poquitos arqueros vale aquí tenemos una ciudad cerquita vamos a pasar por ella vendemos y eso y me gustaría sediar a ver esto y ven que hay bien que gol venga a ver vale aumentamos relación con no sé quién a ver todo esto para vender 8.000 nos recuperamos bastante bien de dinero eh a ver que hay de ejercito por aquí reclutas para estos dos vale que hacemos así digamos me voy a hacer una cosa vale vamos a hacer la táctica de la vieja que es guardar por si acaso nunca se sabe que puede pasar ya me han reventado varias veces los ejércitos así que va vale ser precavido y a ver pero eso sí me asiteamos a ver cómo va esto reservas de comida 250 es mucho milicia 146 y guarnición 68 bien bien así que pero hay que vigilar vamos a meter aquí pasa es que pausa esto porque es que me da miedo que me aparezca un ejército todo tocísimo vale vamos a hacer aquí ariete donde hay donde hay que montar los arietes esto que es torre de asedio torre de asedio donde está el ariete me estoy flipando que esto es balista de fuego aquí ariete vale 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 y aquí vamos a ir montando onagros yo montaría un par de onagros y fundíbulo y a ver una balista no se tarda mucho esto que claro yo que sé la primera vez que lo hago así en solitario hoy mira 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 nada hay que abandonar yo es que 410 puta locura puta locura esto que es saguane botley de las islas del hierro vaya castaña a ver a este gorón este gorón le tengo ganas vale gorón good brother infantería casi todo bueno grande te muere reíndete o pelea puto creo que quería hacer un pacto y va a ser que no venga pues pues no sé a ver vamos a adelantar a ver arqueros vale hay un hay uno a caballo eh hay dos hay dos vale a ver si los puedo reventar yo solo a ver si los puedo reventar yo solo estos que van a caballo uff escudo tocho eh ojito vamos ah no 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 ah joder a ver habría que reventar el caballo eh ah muerto perfecto creo que le da en el culo a ver este muertis 482 tía vale se meten allí no que asquerosas que son que tienen un arquero a ver si lo puedo reventar al arquero este a ver dónde están toma cabrón espérate uff ven 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 vale uff quita 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 lo ha matado lo ha matado no no lo ha matado ah no se ha metido ahí el cabrón bueno va adelantemos a todos estos caballería la voy a dejar porque no tiene sentido meter la caballería aquí a ver este cabrón toma muerto me bajaría el caballo y os mataría todos eh pero es que acabo de desayunar bajaría el caballo y con mi espada dos manos os reventaría porque además no tiráis nada no parece que no tiráis nada este sí que te he visto puto que te he visto toma me puedo ir cargando a estos oye cien y no ha muerto vale 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 un dios vale estas lanzas que son como son lanzas más cortas me parece más es que el escudo es puto enorme metido. Vale, vale, dale. Vale, reventadlos. El problema son los escudos de mierda, tío. Escudos de mierda estos. Vale. O sea, quiero, quiero. Ojo bumbún, eh. Bien ahí. Dios, vamos. A ver, nueve de los míos han caído, ¿no? Bueno, veintinueve de los suyos. Está bien, está bien. Es un buen intercambio de almas. Venga, este es mi prisionero. Mira, la de ropa es que me lleva al pavo, eh. Anda, amigo. Y tiene aquí caballería. No puedo hacer intercambio ahora, ¿no? Ay, qué putada. Qué putada. De Puerto Blanco me lleva. Claro, es que esto me interesaría igual quitarme de aquí de en medio. A ver, por qué categoría, ¿no? Hemos dicho. Vale, toda esta mierda fuera todo 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 y me voy llevando aquí a lo mejorcito de mira 55 caballeros por aquí buen ardos papá me voy a llevar todos y luego ya prisioneros también me los llevo vale estos van por aquí ya bueno si algún arquero está bien pero todo lo demás ya es bastante por área vale me tengo que quitar unos cuantos me voy a quitar cuantos arqueos llevo a mira joder no había visto esto hasta ahora nos pone aquí el resumen de infantería 63 arquero 6 caballería 22 arquero ha montado 1 vale 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 así que debería quitarme infantería papá papá y quito esto vale si todo esto esto que es de categoría 2 vale vale aquí ya empecé empieza la categoría es ahora que puedo llevar 7 a 1 espérate espérate que me he quitado demasiado me quita demasiado vale pues estos y papá vale vale 87 perfecto y me puedo aumentar aquí va de arqueros arqueros aquí papá papá y caballería también caballería arqueros no hay bueno pues nada aumentamos todo lo demás perfecto pues así vamos haciendo buen ardo ejército a ironborn helmet 41 no está nada mal a ver por el pain que me lleva uno 38 mira cámbiatelo perfecto y esto también capa esa de mierda que me llevas y tatatata todo lo demás va a vender no me parece si brazaletes nada una mierda todo perfecto oye nada mal en nada mal ese ejército llevaba más que material bueno llevaba a prisioneros buenos así que muy bien muy bien muy bien muy bien a ver ojito ahora vamos allá ya está ya está miedito me da eh vale vamos a parar por aquí vendemos y a ver los prisioneros que me dan casi 7000 paus buen ardo y todo esto fuera yo comprar comida a ver que tenemos por aquí comida diferente cerveza me llevo dos de cerveza unos 45 uvas muy caro nada me llevo grano un poco de pescado ya está para subir un poco ahí la moral la cohesión está bien a ver a ver a ver qué veo por aquí ejército de rapestad hombre el rey en el norte me interesa a ver a dónde va me interesa mucho a ver a ver a dónde va por cierto la caravana de lloren donde cojones está así va por ahí es que como me ha liado de dónde coño bastillo más allá del muro vendiendo que que estás vendiendo cuernos de 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 mamut ojito aquí podríamos ayudar así me llevo bien con los de a ver a ayudar enviamos tropas no creo ni para ti pero en esta mierda pero bueno a ver si así ganamos un poco de con los frey prisioneros a mira y encima me llevo algo que viene en participar en batalla y un caballo super bien oye de gratis un poco de chile vale 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 vendemos aquí cositas comercio también aumentamos relaciones que es importante no sé si comprar más caballos es que nunca sobran los caballos por lo visto a ver montura de guerra cariño estas monturas son más baratas me las llevo eso sí hay que vigilar que no te revienten el ejército porque si no todos los caballos que has comprado nada se van se van se van a ver ejército de europe stark por dónde va qué hace aquí quieto mi señor qué hace aquí para o me ya era hora que era empezar levantará el ejército no tus banderizos esperan a ver creo que va muy lento porque debe llevar como dos mil o novecientos o mil soldados seguramente a ver cuánto lleva ochocientos vale vale está bien yo me une o me uno a ustedes se hace falta pero en el campo batalla ahora no porque hay que compartir en la comida y muchas historias de hecho podríamos ir preparando el asedio este no ojo lo que es qué mierda es esto grupo de silas sonderly vamos a pelear con este vale perfecto no pelea buena vale pues venga reinde te mueren venga somos la vanguardia del ejército del norte vale que me llevan estos vale hay uno a caballo a ver si lo peto a ver a ver a ver aparecerá por aquí pronto la guía es un poco tonta a la hora de tirar a la caballería a ver muertísimo ojo a que hay otro espérate vale había ahorro me parece no dónde está papapapapam a ver si lo veo que lleva solo uno mira me va por aquí ojo uy a ver estos arqueros de esta hostias puto árbol ay 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 vale muerto papapapapam a ver este donde vas tu ven para aquí como muerto a ver a ver a ver ay 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 cuidado 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 hombre se podría tirar a jabalinas que tengo a ver esos arqueros que se noten vale muerto toma vale me quedo sin jabalinas adiós adiós a ver que se van a hostias cuidado que me mato se van a quedar aquí arriba qué cojones hacen tío va tienen que bajar porque mis arqueos lo revientan vale cuántos quedan 69 cuidado que me tiran hachas bueno y seguramente habrá que avanzar venga que avance arqueros e infantería es que se quedan ahí arriba y es una puta mierda espérate puedo decirles que papá papá alto 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 a ver arqueros péterlos péterlos a flechazos un poco arquero cuidado el del del de la bandera que lo estoy viendo vale 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 están avanzando vamos 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 dónde va ese puto loco dónde vas dónde vas dónde vas tú le vas tú suicida a ver si los se cae de altura una puta mierda venga corta cabezas ah vale venga bumbum vale 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 muy bien muy buena buenísima falta que queda falta que queda está no para que daba uno por ahí bueno 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 de los míos ha muerto 4 de ese es 38 o sea el intercambio de almas es bueno bastante bueno prisionero por aquí ropas que me llevo mira o seis de caballería y tengo que hacer intercambio con con vengen vale me llevo estos dos y estos seis sí o sí uy este mirad y un stark vale que bueno sí que pierdo estos bueno algunos son frey no pasa nada marquero no prefiero quitarme estos vale impresionarios 29 toma castaña y aquí mejoramos mira caballería caballería o leo y hoy y hoy y hoy que bueno necesito arqueos vale 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 perfecto hoy es súper viendo uff esto qué es armadura de u2 vino fino de la de los del hierro dios 45 oye no está nada mal no más que los tul y este de mierda a ver con el kraken guapísimo vale, mira estos también estos guantes que me llevas escudo puntos de golpe 500 categoría 4 para mí es de 5 mira esta, esto también me lo cambio super bien este grello y escudo grello, es que es muy tocho así que es verdad que para infantería va super bien, pero para mí igual, como que uff, vaya un poco, bueno, todo lo demás me lo llevo, no sé si cambiarle a quien era a porraig, le podría dar algo mío esto por ejemplo y de armadura, nada vale, perfecto genialísimo, ¿no? Robstar creó un ejército, o sea, que lo han petado, ¿no? o sea, que lo han reventado en en el a ver ah, no, pero hay que pensar que está aquí, ¿no? que me dice que pensaba que la habían petado vale, vale, ¿cómo voy de tiempo? vale, bastante bien vale, podemos subir un puntito de arrebuto y esto que son puntos de enfoque vale, arrebuto y enfoque que subimos exploración tácticas y gorro, ¿no? venga, subimos a siete esto y a dos manos al máximo vale, perfecto seríamos aquí sitiar el castillo venga, le voy preparando le voy preparando el terreno aunque ahora toma el 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 ¿quién hay por aquí? vale Rose Bolton vale, 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 vale bueno, esto debería vamos fácil, ¿no? esto debería ser fácil de asediar vale eh el problema es que pierdo mucho mucho ejército en los asedios eh pero bueno tenemos mil aquí ven, ataquemos a ver si así el 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 norte me ofrece un castillo o algo a ver, cuidado hostia, dios cuantos soldados eh creo que no había visto una batalla tan tocha nunca a ver es que no sé si retirar a los míos los retiramos o me va a penalizar a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿dónde van? no me digas que está abierto esto no, no está abierto ah, no que van oh, vale vale, vale están subiendo con escaleras ya dios a lo loco eh y el ariete ah, no hay ariete ah, fantástico fantástico de la muerte vamos eh me bajo porque habrá que ayudar me cago bueno tiraremos algunas jabalinas bueno ellos tampoco tienen tengan cuidado eh ¿dónde está el rey? ¿es este? yo le protejo mi señor ¿es este? Rob Stark eh bueno ¿cómo va el día? bien ¿no? yo creo que esto está hecho ¿eh? y este que está separado ¿tú quién eres? métete métete ya por ahí en medio venga va bien aquí es que hay que decirle de todo al populacho a ver a ver a ver ¿cómo vamos? ojo si que hay catapulta ¿eh? ojito pero a ver esta catapulta por dios ojo han abierto las puertas venga mi señor yo le guío vale ojito ojo esos arqueros tío ojo 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 ojito vale 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 venga va batalla las buenas uff ojo que buen asedio muere muere vale buenísimo ya estamos ¿no? vamos empujen hay una una escalera o algo por ahí empujen empujen ostias ojo pues ¿qué hacen estos quietos ahí? vale ¿podríamos ir por ahí? nos saltamos a ver podemos ir por ahí ¿no? me parece aparten coño tía dejen paso al comandante ah pues mira ya han pasado nada ya estamos ya está ya está ya está tú 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 qué bonito castillo me lo quedaría no creo no creo que me inviten a sediar mira de los míos han muerto cero bien de los de Benjen siete bueno no está mal no está mal 8% de botín vaya mierda a ver mira alter upstart que aumentamos relación bien 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 este me lo llevo los puedo llevar todos 112 ah pues ya hemos llegado al tercer nivel ¿no? de clan me da a mí a ver muy bien diríjase a las puertes y llamar a la guardia solicitar reunión con alguien con Rope Stark vamos a hacerle un poco la pelota hombre ¿qué tal? ¿cómo estábamos? ¿hay algo que me gustaría discutir? no o propuesta de marimonio uff ah no no me deja creo que se hace de otra manera ¿no? esto habría que ir a conocer a Sansa sí que es verdad o no sé si lo hicimos ya a ver mira votamos para el nuevo propietario de ah mira me lo puedo dar sí 79% bien vamos vamos yo me voy a abstener porque es que no hace falta ni gastar puntos aquí o por si acaso sí no no hace falta weeey tenemos nuestro primer castillo ole 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 a ver aquí nivel de clan exactamente ya estamos a nivel 3 para el siguiente 900 dios pero bueno ya podemos tener aquí que podemos tener un nuevo acompañante un nuevo grupo vale que lo vamos a hacer que no sé a quién poner no sé si buscar un nuevo personaje lo buscaré fuera de cámara mejor para no tardar demasiado ¿qué más? ok o lo busco ahora ¿qué más? a ver aquí reino ¿dónde está lo mío? ¿dónde está lo mío? feudos feudos ¿se hace así? ah no tenemos que ir al castillo ¿no? me parece ahora esto es mío ole ole greywater watch ahora le pertenece a como vamos de guarnición a ver bueno bastante guarnición ¿no? estoy flipando estoy flipando vale 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 vamos a dejar esta que hay 100 de infantería y 61 de arqueros bueno no está mal no está mal la verdad no sé si a ver por categoría llevarme a los mejores y dejar aquí a unos cuantos ¿o qué? vale de momento lo voy a dejar así ya me recomendaría y saber qué es mejor que haga gestión de castillo claro podemos poner aquí a un administrador pasa es que lo quitaríamos del grupo de momento no y aquí que hay que meterle dinero ¿no? al tema al asunto le metemos 10.000 pavos venga ¿para hacer qué? ¿qué se está haciendo aquí? peajes coste de construcción esto va aumentando ¿no? todo el tema de materiales y todo esto es que no la verdad no tengo ni idea de cómo funciona pero bueno digamos que esta es la cola de construcción y con esos 10.000 pues algo se hará ¿no? supongo abrir la reserva no hay nada vale esto para los objetos bastante bien a ver ir al salón del señor ¡hombre! ¿pero quién hay sentado aquí? oye ¿pero usted? ¿pero usted quién es? ah vale mi señor hombre sí sí no no mi rono es mi rono es su rono ¿eh? sí 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 ¿qué tal? bram entonces ¿qué sucede? y pues me gustaría no sé unir las familias ¿no? ¿te gustaría matar el tiempo con una partida de Konane? no ¿tienes una opinión general sobre política? tengo una propuesta que podría beneficiaros ¿no podemos hacerla así bodas? escuché un problema nada igual no va así ¿eh? ¿cómo va el tema de marimonio? da igual ya está casada no me digas espero que no ¿eh? a ver reinos el norte a ver ¿dónde está Sansa? ¿dónde está Sansa? Sansa Sansa a ver familia no no está casada igual es que es menor de edad no pasa nada ¿no? me parece que no pasa nada a ver ah mira podríamos enviar un cuervo y hablar con ella y a ver si así y tenemos que ah tenemos dos aldeas aquí vale bien o sea hay que protegerlas ¿eh? sí o sí sí o sí Richard Karstark ok vamos a ver mira hombre mi señora ¿qué tal? mi nombre es Bran a ver así que antes sobre la posibilidad de marimonio sí antes hablamos sobre la posibilidad vale ah sí me temo que ya no puedo honrar dicha propuesta al menos por ahora ¿por qué? ¿a quién hay que matar? ¿por qué no? yo quiero tengo una propuesta que podría beneficiarnos que nada ¿no? ¿por qué ya no puede? ¿qué ha pasado? igual ya está prometida no espero que no vale Ropestark sale con 790 hombre deberíamos apoyar al gran ejército vale seguir asediando castillos y luchar en las grandes peleas así que mira y por aquí van Richard Karstark con 500 o sea súper bien estos 25 piratas a ver si me los puedo cargar vale no sé si enviar las ropas envío las ropas a ver a ver vale los míos mueren cero así que bien prisioneros todo esto lo vamos a vender porque los piratas estos no es que lleven grandes cosas podríamos ir a los gemelos un momento estos estos ni me interesan la verdad aquí asedio guapo aldeanos fuera 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 bueno pues nada mal nada mal buen castillito 27.000 que me llevo ahora de golpe reclutar ropas por aquí sí no sé si nada de momento hasta que no estemos a full o qué o dono le doy unas cuantas ropas no a ver toda esta mierda vale a ver él va subiendo ah sí 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 que va subiendo porque él no tenía caballería ni nada de esto vale vamos a gestionarlo hablando con él cómo era esto a ver con el líder vale inspeccionar vale pues mira te voy a quitar te voy a quitar esto estos caballeros me interesa mucho ir solo caballería igual no que no lo sé no lo sé esto que es bolton vaya mierda pero bueno y a ver esto que es de categoría es ah bueno tampoco es que tengan mucha categoría no ah que no está ordenado vale 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 así a ver categoría 6 el bolton este me lo llevo vale bolton torturer en serio torturador bolton vale vale hostia mira es que da un poco de miedo con ese casco y ese estandarte bueno bastante bastante bien que hacemos ayudamos a yo creo que seguiría ayudando a Ropestark porque así seguiremos aumentando niveles de opinión y todo esto a ver que ha pasado me lo he perdido a ver asedio 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 unirse al asedio vale es que son 1500 dios super tocho eh super tocho vale deberíamos buscar a ver podemos asediar no aún no vale ahora sí nos da tiempo yo creo que sí asedio de los guapos uff ahora este castillo no me lo va a dar obviamente porque me ha dado uno hace poco pero mira este es el castillo que puedo saltar por ahí tengo uy me va o me va muy lento el caballo o no sé qué pasa bueno ahora vamos con armadura de barda ahora creo que no llego creo que no llego ahí no 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 llego ni de coña ay que pena igual debería llevar dos armaduras de caballo por si acaso ir cambiándola depende del asedio a ver pero aquí sí que llego no uy puto justo se gira toma ah vale muerto a ver ese joder a ver si cogiendo carrerilla llego y embajada igual igual si eh vale 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 tira 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 no llego ni de coño no llego ni de coño ay no pues nada habrá que esperarse que guapo se ve el ejército desde aquí arriba dios bonito bonito a ver va llegando el ariete mucho arquero por lo visto poca infantería vale dejaremos el caballo aquí ah igual ahora llevo demasiado peso en el caballo pum 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 ¿dónde está el rey? tengo que protegerlo ¿dónde está? ¿es este? ¿tú quién eres? halis mollen ¿dónde está el rey? no está al frente ¿no? no creo a ver no creo que esté por aquí pero bueno venga tiren tiren para delante esa catapulta creo que no está haciendo mucho daño ¿eh? pam pam papapapam ¿dónde está el rey? igual está igual está escondido por aquí ¿puede ser? no a ver a ver ¿han llegado? vale ya están tirando la puerta bien bien uy ya van subiendo por las escaleras por ahí perfecto no sé si unirme ahí hostia ahí hay problemas ¿eh? han tirado una escalera venga vamos se puede mira ya se han metido ah tío hay tanta peña que no a ver el último por dios dejen paso dejen paso al comandante vale bien gracias a ver a ver a ver tira tira hostia ojito ¿eh? ah tío estos escudos de los del hierro son una mierda a ver a ver tú 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 muerto esta catapulta te acabo la fiesta ¿eh? ay 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 ayúdenme joder joder es que vale pero puede venir un soldado a ayudarme tío joder joder vale gracias 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 vale vale esto lo podemos destruir de alguna manera o algo usar no usar no sí no sé cuánta vida debe tener esto pero bueno es la barra hoja me puedo tirar aquí todo el día vale 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 ya estamos ¿no? ¿qué falta? ah no están por ahí aún me quito el escudo a ver intentaré no sé ah ya está vale no creo que me inviten al asalto de los míos ¿cuántos? uno ha muerto solo bueno está bien ah pero mira subimos opinión sí 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 ahí bien sobre todo esto que me llevo una mierda de botín y no participas en el saqueo del castillo ay ¿por qué? mi señor invíteme a la fiesta a ver aquí ¿a quién se lo vamos a dar? a mí nada a Howland Raid bueno va me parece bien me parece bien vale vamos a buscar ¿qué personaje podíamos invitar al al grupo? y ¿qué liderara un un ejército? bueno habrá que equiparlo y todo a ver vamos a buscar aquí héroes que sean me da igual femenino masculino que estén con vida por favor que que sean rotamundos que esté casado soltero la verdad es que me da igual también cultura me da igual también a ver ¿qué tenemos aquí? ahora son rompecráneos no sé quién es Benjen Stark ah bueno este ya está y papapapapapapapapa aunque sea un poco el estilo vengeance stark miranda por el pen ya lo tengo reís en el tiburón hola herniglas un buen y lloren claro tampoco ahora podemos buscar por aquí enviarle un cuervo o algo no lo podemos enviar cuervos a los que no conocemos a ver ya se libre y waters este que tal a dos manos bueno arco bien a ver arma de hadas tan bueno 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 westernlands no sé yo qué más que no hay más por aquí nada este es una mierda este es el cirujano suena fatal raúl pecráneos del pueblo libre arson no me suena de nada pues tiene poder ir a caballo ahora ne waters dragon stone bueno este igual si no super tocho el pavo 32 años y es bueno en todo o en muchas cosas pero va a este ahora ne waters urane derrocar agón no me parece bueno a ver vamos a ver qué nos cuesta la broma a ver no tenemos no hemos enviado el cuervo no si vale 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 hombre qué tal contamos si yo me llamo bran la 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 mira que te quiero hacer un contrato de 2800 está bastante bien vamos a equiparlo y fuera de cámara le daré un ejército vale para ver ahora ne waters con qué me vas bueno no está mal la armadura ok puede ir a caballo si no le vamos a dar una buena una buena montura me voy a gastar unos 20.000 en equiparlo bien a ver cabalgar este 8 en este caballo espérate 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 porque no va a ser mejor que el mío pues esto es mejor que el mío o que no no mucho necesito quitarme peso creo que me voy a cambiar la la armadura porque es que esto o lo que os digo me pongo 2 me pongo 2 a ver peso me guardo está también es de bardas esta es barda media está igual vale pero me la voy a dejar aquí por si acaso si me la quiero que a mí el quiero ir con una más más con menos peso vale pues volvamos a la hora en este este caballo creo que te va a ir súper bien te voy a dar una armadura media vale porque te va a pasar lo mismo que a mí y luego armadura sí que es carísimo de la hostia todo pero bueno va toma esto para ti aquí que teníamos tenías teníamos cosillas no hay igual aquí te sirve me esta espada esta lanza escudo no tengo pero me estas botas te van a ir mejor puesto nada una capa o algo así no un unas sombreras de estas como se llamen a ver pues me voy a gastar más pasta me parece pero mira súper bien súper bien equipado y luego un escudito un escudito de estos largos a ver este oye mira que un chulo que un guapo aunque hay mejores por aquí a ver este es mejor a ver a mí si uno de estos escudos me va nada y que más que más que más que más que le faltaría aquí unas jabalinas no me parece si una buena jabalinas y ya estamos hombre tenemos aquí un buen comandante vale ya te iremos cambiando las cosas 25.000 bueno no está mal no está mal está bien bastante bien vale pues nada gente oye y aquí podríamos crear ya el tercer el tercer grupo vale de del clan y empezar a crear un tercer ejército súper tocho y bueno ejército no sería como un grupo un tercer grupo invitarlo al ejército nada mal y ya estamos a nivel que es de clan vamos ganando opinión con brand esto va súper bien espero no tener seguir teniendo problemas con con crasheos o temas que yo creo que claro el mod normal que los muchos algunos sufran estos crasheos pero bueno no pasa nada pues nada gente y tenemos castillito que ya podemos ahí gestionar cositas e iremos yendo de tanto en tanto a ver si se han ido construyendo las cosas de viendo defendiéndolo obviamente metiéndole guarnición buena sobre todo arqueros y qué más y a ver si nos dan algún castillo más o alguna ciudad estaría súper guapo así que nada gente ya saben darle un pedazo de like suscribirse no lo están y nos vemos y nos vemos en el siguiente capítulo chao 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 Gracias.